¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Lunes estamos iniciando esta semana laboral y aquí en el puerto de Tampico, vaya que hemos estado descansando de las precipitaciones, hay buenas noticias, sin embargo, el pronóstico nos indica que ya a partir del día de mañana pudiéramos estar registrando algunas precipitaciones, en este momento tenemos una temperatura de veintisiete grados centígrados, suma la relativa del setenta y cuatro por ciento, punto de rocío, veintidós grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra de tres a cuatro pies de altura con un puerto que permanece abierto a embarcaciones mayores, debido a que comienza a registrarse el ligero incremento en el oleaje en el Golfo de México. El viento se está registrando a treinta y cinco kilómetros por hora proveniente del sur sureste y tenemos una presión atmosférica ligeramente alta, se encuentra en mil dieciséis milibares. Vamos a ver los valores de temperatura que tenemos esta tarde en el estado de Tamaulipas, se está registrando calor principalmente para la porción norte de nuestro estado, Nuevo Laredo hasta el momento con treinta y cuatro grados centígrados, ciudad Victoria y el Mante reportan treinta y dos grados centígrados, la zona sur de Tamaulipas con veintisiete grados, Reinos y Matamoros con treinta y tres y treinta y dos grados respectivamente. Vamos a ver el mapa del territorio nacional, porque en el transcurso de esta mañana ya se formó la tormenta tropical Élida, la cual comenzó a registrar ligera inestabilidad principalmente hacia las costas del Pacífico Mexicano. En este momento, la tormenta tropical Élida se localiza aproximadamente a ciento veinticinco kilómetros al sur suroeste de Punta Santelmo, Michoacán, y a ciento noventa y cinco kilómetros al sur sureste de Manzanillo, Colima. Presenta vientos máximos sostenidos de ochenta y cinco kilómetros por hora con rachas que ya están alcanzando los ciento cinco kilómetros por hora. En este momento, esta tormenta tropical se está desplazando de una manera un tanto lenta hacia el noroeste, sin embargo, se tiene pronosticado que a su paso y por su cercanía a la costa nacional, esté generando precipitaciones importantes que estarán ocasionando problemas principalmente para Guerrero, Michoacán, Jalisco, incluso para el centro de nuestro país. Las precipitaciones hasta el momento se están esperando con actividad eléctrica, como lo pueden apreciar en la imagen. En el litoral del Golfo de México, aquí en nuestra zona, ¿qué vamos a tener en el transcurso de estos próximos días? Bueno, pues se va a estar incrementando la probabilidad de precipitación. En este momento, Comisión Nacional del Agua está pronosticando que para el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, por lo menos en estos próximos tres días, la probabilidad de lluvia sea entre un 60 y un 70 por ciento. En este momento estamos sintiendo como las condiciones principalmente de viento se están registrando un tanto inestables aquí en nuestra zona. Para estos próximos días, las precipitaciones se van a registrar sobre todo durante las primeras horas del día y también en el transcurso de la noche. Así es que ya lo saben, todavía no vamos a estar descansando de las precipitaciones, esperamos una semana laboral con bastante actividad en cuanto a las lluvias se refiere en el litoral del Golfo de México. Todo lo que está marcado con color amarillo en nuestra imagen son las zonas donde hasta el momento se están pronosticando lluvias de carácter ligero a moderado y lo que está marcado con color rojo principalmente serán las zonas donde las precipitaciones se van a estar registrando cada vez con mayor fuerza. Por otra parte, la tormenta tropical Douglas, que en los días anteriores estuvo ocasionando problemas, se está alejando de la costa nacional, lo podemos apreciar en nuestro mapa, comienza a alejarse y con ello las condiciones bastante agradables y estables. Esto ha sido todo en la primera sección de pronóstico del tiempo, buen provecho para toda la gente que ya está comiendo regreso minutos después de las tres de la tarde con más información, no se pueden perder pronóstico para estos próximos tres días. Hasta luego.